Amo mi país Ya verá el Dr. Spinecar Sobre dosis de plástico ¿Quién eres? El otro día os metisteis mazo conmigo ¿Sabes? Me recordó mazo a la primaria Hice una review sobre un volante chino Que ha venido a petar Y la verdad que os habéis portado en realidad bastante bien Y esto lo estoy utilizando como excusa para hacer un nuevo vídeo Pero la cuestión es que muchos me dijisteis Pero si ese volante es una mierda Es chino Hashtag multa de 30.000 euros por cierto La cuestión igual que cuando llamo Gran Turismo Simulador Y me decís si eso no es un simulador es un arcade Y yo os digo no Si Gran Turismo es un arcade ¿Qué coño es Wipeout? Pues esto es lo mismo ¿Cuáles son los mínimos para que un volante valga la pena? ¿Hasta dónde podemos bajar el precio? Pues creo que vamos a dar con la respuesta en esta review jocosa Porque ya solo de apoyarme he doblado la caja Y puede que el volante Bienvenidos a esta review Que además voy a grabar con mi Me equivoqué de plataforma lo mío era el tubo rojo FRTEC Suzuka Wheel Elite Desconozco si lo de FRTEC está para despistar Haciéndote creer que suena Fanatec Es un poco como el rollo de la Poli Station Y toda esa vaina En plan bueno a lo mejor si lo ve un abuelo se lo pilla el nieto A ver no lo he probado pero ya sé que me voy a partir la polla Luego haremos un análisis más en profundidad del producto Y ver si verdaderamente merece la pena Porque me ha costado 100 pavos 100 euros por un volante que trae Bueno volante trae pedalera y trae cambio en H ¿Qué es lo que no trae? Force Feedback No trae Force Feedback El Force Feedback es el alma mater de los volantes de Sin Racing ¿Vale? Es lo que los diferencia de mandos con un joystick en vez de de Z giratorio ¿Vale? Es lo que envía la fuerza de retroalimentación a la columna de dirección para que sintamos el pavimento Los deslizamientos, etc Que un volante no tenga Force Feedback es como un youtuber de 200.000 suscriptores Que no tiene 200.000 visitas por vídeo Es como no tiene ningún sentido Así que bueno Vamos a hacer unboxing tal y como hicimos el otro día ¿Vale? Así que aquí lo tenemos El Putuca Will Elite Next Next Que es lo que te dan ganas de hacerle cuando lo ves en Amazon De la marca Frotec Vamos a ver que más tiene para nosotros Vale y según esto tenemos 900 señores grados de rotación del volante Lo cual es la hostia Recuerdo que los volantes de baja gama, baja calidad Hasta hace poco traían 270 grados El que compramos por Aliexpress creo que tenía 180 Es vital que un volante tenga mínimo 540 Pero siempre tienen o 270 o 900 para arriba Tenemos por aquí Electromagnetic Sensor Sensor electromagnético Sí, ojo, cuidado No vaya a jugar tu abuelo Que le va a hacer overclock al marcapasos Cuidado Y también tiene Vibration Feedback Es decir, no tiene Force Feedback Tiene dentro un Satisfyer ¿Vale? Pues si te pones juguetón Te gusta mucho un juego Pues trae un orificio especial que vibra para Ya tú sabes Según esto es compatible con PC, Play 4, Play... Hostia, Play 3 Xbox Series X La One, la One, la Juan Pablo Montoya, la 360 y la Switch La puta Switch Compatible con Nokia, Sega Saturn, calculadora Casio A ver, yo insisto, estoy aquí partiéndome la polla bastante Pero el tema de las licencias está bastante guay Y tiene muchos grados de giro Y parece bastante completo Y por el precio, aunque me esté riendo Puede ser un concepto interesante que vamos a explorar Lo cual no significa que vaya a parar de partirme la polla ya O bueno, un poco sí, porque me quedé sin batería en el micro De todas formas, nenes El unboxing ha tenido bastante desperdicio Y voy a dejaros un breve resumen de lo que ha sido ese unboxing Porque verdaderamente por primera vez Creo que podríamos haberlo llamado autopsia Porque el volante al ser de segunda mano De verdad que parecía que esa caja la había montado el puto Ed Kemper Con el audio de la GoPro se va a escuchar un poco mal, pero... Vamos a comenzar quitando toda la cinta americana O cinta china, o como deba llamarlo Como podéis ver, la caja se encuentra en un estado deplorable Que el volante es de segunda mano Me ha costado 100 pavos Nuevo creo que son 160 Así que sigue siendo un precio absurdamente barato Vamos a ver qué nos encontramos ¿Eh? ¡Oh! ¡Dios! Hostia, a ver si parece la llama del Fortnite por dentro ¿Qué dices? Pero... Viene todo en un molde de plástico unido, ¿no? Estoy seguro de que a esto vendrá unido la pedalera Vale, aquí lo tenemos, tenemos el volante, chavales ¡Oh, santo de Dios! Tenemos... ¿Qué? Esto... Si parece un piano de... Bueno, vamos por partes El volante... ¿Lo habéis oído? ¿Habéis oído el... Ha sido la leva que la he accionado sin querer? ¡Qué mal augurio! Como podemos ver, estamos ante un volante bastante rudimentario Con un muelle, un sistema de accionamiento de muelles dentro Para simular un force feedback Para que siempre ponga una resistencia al giro Y que no se sienta pues muerto, ¿no? Como un volante desconectado Me explico Un volante desconectado no tiene force feedback Y al no poner ninguna resistencia Pues lógicamente si vendiésemos un volante sin force feedback No retornaría de ninguna manera Y sería demasiado juguetoso, ¿no? En fin, el diseño del volante honestamente podría ser peor Así os lo digo Los botones... Bueno, un tactito a membrana muy serio Las levas Si el otro día hablábamos de que el PXNV10 Que he estado utilizando y me está yendo muy bien Por cierto, me aprisionaba los dedos con el tema de la leva Por cierto, estos tíos se han portado muy bien en YouTube Y están dispuestos a empezar a distribuirlo en el mercado latinoamericano y tal Les ha gustado mucho el vídeo y están escuchando feedback Bueno, pues aquí directamente la leva es un cortapuros, ¿vale? Porque antes de accionarla ya te está aprisionando Y cuando aprietas te estallas la uña Es que directamente no puedes ni tener el dedo No Los dedos siempre tienen que estar encima de la leva Interesante concepto A vemos pedalier ¡Oh, Dios! Me acaba de... Tiene una pletina Sí Vale, bueno Interesante adición Esto será para que no se mueva, me imagino Así es, chavales Tenemos tres pedales Lo cual está muy bien Tenemos el de embrague Tenemos el de freno Y tenemos el de acelerador Nos quejamos de las holguras en el volante Pues este tiene holgura en los pedales, ¿vale? Es un nuevo concepto, ¿vale? Extraídos como una copia, un robo del DAS de Mercedes Pero en vez de en el volante Lo tenemos en la pedalera, ¿vale? Los anclajes del volante parecen buenos, ¿vale? A pesar de parecer, no sé Dos especies de puños de estos Que se utilizan para defenderse en Barcelona Y por cierto, el diseño parece una Kawasaki H2R Como podéis ver, el unboxing no se puede rescatar mucho más Porque ese ha sido el resumen Vamos a proceder a montar y testear esta vaina Pero antes Dejando de lado el motivo jocoso del vídeo Quiero recordaros que yo, aquí, el señor Empezó con un volante sin force feedback Que no se empieza desde lo más alto, ¿vale? Y que estos volantes, aunque yo me parta la polla Parodiando un poco la actitud elitista del Sin Racing Os pueden ser bastante útiles Aunque a día de hoy un volante sin force feedback Sea como vender un coche que funciona con gasolina con plomo Es como, no, este estándar ya no tiene sentido Sin embargo, chicos Me dais la capacidad económica de poder grabar estos vídeos Y quería agradeceroslo Porque como siempre, insisto Las cifras en Instagaming están siendo muy buenas Compráis los juegos a través de esa página Participáis en el sorteo que os dejo en la descripción Y eso es lo que hace posibles estos vídeos ¡Así que nenes! ¡Toma! Le has dado a dos veces Te ha saltado a diez segundos, ¿verdad? No pasa nada Espero diez segundos Bienvenido de vuelta Creías que podías escaparte No voy a meter el anuncio aún De verdad Solo quiero agradeceroslo Tengo un plan que me gustaría que me pusieses en los comentarios ¿Qué os parece? Siempre me andáis pidiendo la guía de volantes Que actualice la guía de volantes Que tengo que... La verdad que es muy antigua Hay que actualizarla No he probado el G923 de Logitech No he probado el Trasmaser T248 Y estoy aquí probando estas movidas extrañas Es más que obvio que tengo que hacer una inversión Para actualizarme y tener todos los volantes del mercado Para poder recomendaros bien y de manera fiable ¿Qué volante es el que más os conviene? ¿Cuál es el que más me gusta? ¿Cuál es el que más te podría gustar a ti? Así que nenes Estaba pensando incluso en comprar un medidor de par Y cosas por el estilo Para poder analizar objetivamente ¿Cuál es la fuerza de los volantes? ¿Qué sensaciones me transmiten? Y hacer una tabla como la que tenemos En el Nussburg Gringo Rollo Google Sheets Donde pueda poner los enlaces al vídeo Hacer un ranking de los volantes que más me gustan Los que menos que nota le pongo En qué apartados En cuáles Los precios Lugares de venta Etcétera Sería la polla de cara Hacer una guía de volantes 2022 Barra 2023 Por desgracia Obviamente las empresas No me van a mandar sus volantes Si saben que voy a hacer Las barbaridades Como las que estoy haciendo En este vídeo Así que quiero que lo valoreis chicos Porque todo esto Sale de mi bolsillo Y no habría nada en mi bolsillo De no ser por vosotros Así que una vez más nenes Muchas gracias por apoyarme Por ayudarme Por regularle este vídeo A tus colegas No tienes por qué donarme Absolutamente nada Y por supuesto Por comprar tus juegos En Instagaming Y participar en el sorteo del mes Me ayuda mucho Así que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí Pa' ti Tus juegos de PC Más baratos en No, espera No, esta era la del Alien Me raya, perdonad Cansado de que jueguen Con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves Que venden en Instagaming Ya os recomendaba Incluso antes de unirme Al programa de afiliados Así que enlaces En la descripción, nenes Como decían mis tutores De bachiller Vayamos por partes El volante He hecho una serie De planos pijoteros Del volante Pero bueno Como podéis ver Es básicamente Un molde de plástico Que no tiene No tiene el aro desacoplable Como en el PXN Y que además No parece tenerlo ajustable No parece poder Cambiar el ángulo Y eso que está Bastante inclinado Fijaros que Si esto va a ir así Voy a tener que jugar Como con las manos Muy para arriba Cuando lo suyo Sería jugar más recto ¿No? Tenemos por aquí Un switch de 900 grados Y 270 grados Así que Puede que este rollo De las controladoras De las bases De los volantes Sea parecido a los patinetes Que comparten un montón De componentes internos Y la controladora No sea muy distinta A la del PXN Que también tenía Un botón de 900 y 270 grados Si bien se tocara No tenemos ninguna aplicación Que yo sepa Es interesante ver La parte trasera Porque tenemos ahí Una conexión a mando Que deduzco que es Para la conexión A videoconsola Tenemos una conexión De auriculares Y luego tenemos Pedalera y shifter El anclaje a mesa Pinta un poco más raro De lo que me esperaba Porque resulta que Claro No hay una base Como tal sobre Es que mira Que es así Vale Es jodido Pero hemos venido A luchar A jugar Esa holgura No me está gustando Un pelo Y esto no hay que atornillarlo O sea literalmente Es así Entonces ahora Con cuidado Yo el primer volante Con el que empecé En realidad no es que No tuviese force vida Que es que perdía el alimentador Y jugaba con eso Era muy divertido Aunque yo sea un youtuber Aquí soberbio Hijo puta Que se ríe del asunto Tú nada Tú no Tú dale Tú cómprate lo que te salga Los huevos Un volante sin force vida Siendo mejor que irse de botellón Vale Está bien apretado el amigo Veamos que tal El tema de las holguras Bueno Oh Uy 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 Ah claro Claro Como no está adherido Me puedo quedar con el volante Ay no me lo puedo creer Claro Por eso el volante Tiene este ángulo Porque si estuviese más recto Podrías levantarlo Pero si obligas al jugador A jugar así Empuja hacia abajo Y no se queda con el volante En la mano Bueno Tendré que subirme la silla Venga Podría ser peor Podría ser peor Uy 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 No No podría ser peor La verdad La resistencia de los pedales No es mala Vale También he tomado Algunos planos pijoteros Y está bastante bien Fijaros que O sea tiene O pone resistencia Vale No es tan duro Como el de los PXN O unos T3P AT3PM TLCM De Thrasmaster Blah Faratek Pero no es No tienen tan poco recorrido Como cabría esperar De un volante de Aliexpress O uno de Play 2 antiguo Tienen un recorrido Considerable Veis Esto es otra cosa Que podríamos anotar En la tabla de volantes Por ejemplo El recorrido que hay Desde que inicias El recorrido del pedal Hasta que termina De que distancia De arco estamos hablando Sería interesante Dispone de lo de carga Si no Este obviamente no De hecho Como podéis ver El tope El tope Es una especie De taquito Así que nada Vamos a ver Adhiere al suelo Y por último Tenemos aquí El cambio en H Que no tiene Mal aspecto en absoluto Aunque pueda daros Un poquitín de grimilla Verlo La verdad que está Bastante bien A diferencia del PXN Tiene un fuelle Lo cual le da un toque Un poquitín más guay Si bien es cierto Que el fuelle Por algún motivo Expulsa Emite aire Al moverse Suena como a fuelle A ver si os lo puedo enseñar Suena a esto Suena a la capa De Superman Cayendo de un edificio Pero bueno No pone resistencia Corto recorrido Es como el de PXN Pero si no pone resistencia Tenemos estos dos botones Uno de modo Para utilizar marcha Rollo camión Para convertir La primera marcha En la séptima De un camión Por así decirlo Ya sabéis que los camiones Tienen más marchas Que los vehículos normales Así que Para abaratar costes En vez de hacer un shifter Que tenga 12, 14, 80 Marcha, reductoras, bajas, altas Directamente Metemos aquí un interruptor Para pulsarlo Y que la primera Se convierta en la séptima Y así sucesivamente Luego también tenemos Un freno de mano De botón Pero literalmente De botón Nunca había visto algo así Es literalmente Un interruptor Y nada Una rosca para montarlo Vamos a ello Vale chavales Pues aquí tenéis La vista del volante Como podéis ver Me queda altísimo Me queda más arriba Que España Me ha tenido que sentar Encima de mi cojín De Luis Miguel Vale Que no es broma Mirad Lo tengo aquí Este es Luis Miguel Definitivamente Aquí el sol Ya no le va a dar Porque es que literalmente No llegaba al volante De manera cómoda Fijaros que tengo que levantar Los hombros Para llegar bien Porque no es pivotable Si esto se puede hacer así Fijaros que cómodo sería Ya está Así Podría jugar así Pero no Tengo que estirarme así Esto es una mierda Esto es un insta kill Para mí Vale O sea Ya de primeras Lo segundo No sé si voy a instalar algo Porque aquí el único driver Soy yo Vamos a intentar hacer una cosa Batir el récord del mundo Que batimos el otro día Con el PXN En WRC10 Y Dios se apiade Venga New preset Acelerar Vale Lo tenemos Nos detecta el acelerador Oh El giro ¿Por qué tiene delay? Chicos El delay No sé si podéis verlo Esto no me gusta un pelo A ver ¿Veis la barrita? ¿No? Que detecta el giro Tiene como dos décimas de latencia Tiene una latencia brutal Esto es otro insta kill Esto no Esto es intolerable O sea ¿Tiene input lag? ¿Cómo va a tener input lag? Vale Freno de mano Freno de mano técnicamente es este Veamos ese shifter Oh bien Lo ha detectado Dios El tacto Empiezan a gustarme Porque Es Sí que opone cierta resistencia Tiene como holguritas Pequeñas dentro Y además Algunas se sienten como gelatinosas No es que haga Como si estuvieses engranando La sincro de la caja de cambios De un coche No, no Es como si estuvieses tirando Del Del fuelle este que tiene Y notas la goma estirándose Y es como Vale nenes Pues Debería de hecho estar todo configurado Como lo dejé la última vez Correcto Clear Legends Con el Stratos Cambio en H Luceram Sí Está exactamente igual que el otro día Con el vídeo del PXN Esto va a salir mal ¿Vale? Esto va a salir mal Porque La latencia Y el agarre Me están dejando muy jodido No es No es algo con lo que contase Oh santo dios del cielo No Esto es zona muerta Esto es zona muerta Esto Pues seguramente que lo estoy grabando No detecta ningún input El videojuego Hostia Vaya mierda Me he comprado Hostia El PXN me dejó el listón muy alto Tío No, no, no Ganamos primera Quitamos freno de mano Y vamos allá Se me ha No ha engranado bien la marcha Vale Ay, 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 ay Por el amor de Dios No Venga Comienza la vuelta Ah Gira, coño No, no gira Bueno, 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 bueno Se me sale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, olvidaos 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 No queda mucho de vídeo Según la barrita roja ¿Verdad? Nada, chaval Esto tiene que ser por driver Es imposible algo Me he tenido que saltar algún paso Me tengo que haber saltado algún paso Porque esto no es un producto vendible ahora mismo Os lo puedo asegurar Cien por cien Joder Suzuka Racing Wheel Madre mía Me voy a meter el virus de la Suzuka, chaval Buah Ya está Eso han sido los drive Vale Aquí tenemos el manual ¿Qué cojones? Gira el volante desde la posición central A la dirección izquierda o derecha En cualquier ángulo superior a 60 grados ¿Pero qué coño me estás contando? Pita horas, chaval Que no tengo el bachiller ¿Qué coño es todo esto para cambiar los grados? Mira Paso No pasa nada Eso lo haré desde ¿Cómo se quita la zona muerta? Porque es que esta movida De momento no tiene zona muerta Tiene el mar muerto entero, tío Vamos a ver si con suerte Es lo que han denominado como sensibilidad Vale, chavales Según el manual del juego Para cambiar la sensibilidad del volante Le damos al botón Pro Y a la flecha arriba Pum Vamos a ver qué tal ahora la sensibil... No sabía que había modo estrecho de Gibraltar ¿Qué puta mierda es esta, tío? No me lo puedo creer Ah, y ahora me ha detectado el volante Por algún motivo Los botones Chavales, esto es lo que hay Y yo preocupado por el anclaje Vais a flipar Porque yo siempre digo que un volante mejor No te hace mejor Pero que un volante peor Te hace peor Vais a entenderme en breves Este volante tiene latencia Tiene zona muerta Es la peor combinación posible para un volante Sería mucho mejor venderlo Más caro Sin shifter Sin embrague Con menos botones Pero con un mejor sensor Que no tenga zona muerta Que lo que vais a ver a continuación No sé cómo vamos a poder Terminar El puto tramo, honestamente Pero bueno Esta es nueva El volante lo detecta En el menú de configuración Pero no durante el gameplay ¿Qué cojones? Algo hace contactos extraños No me puedo ni imaginar La cara de un chaval Que se pide esto por navidades Y le llega semejante chusco, tú Yo todavía me puedo reír, ¿no? Bueno, chavales Pues parece que lo he arreglado Y para que no se me recaliente La GoPro otra vez Vamos a ir dándole caña Como podéis ver Sigo teniendo el récord del mundo Con un 3.50 Dudo que con este volante Podamos hacer menos de 4.30 Honestamente Así que Vamos a darnos prisa Freno de mano Arribado Bueno, vamos allá Vale Venga Segunda Tercera Dios Es imposible calcular Nada, nada, nada No puedo ir a tope Porque la dirección es absoluta Y completamente impredecible No solo tiene zona muerta Sino que Entra con el delay De la zona muerta Y con la latencia De lo que tarda En llegar el input Del volante Al Dios Al ordenador Es de verdad Parece que De verdad Parece que el volante Es bluetooth O sea Que no puedo No puedo controlar Me cago en mi puta vida No puedo controlar un derrape No puedo controlarlo Porque para cuando lo estoy iniciando Y le mando el input La segunda no entra bien Mira, freno de mano Jiji Caramba Interruptor Ay, Dios mío Esto es Absoluta y completamente Espantoso Chicos Siento que estéis teniendo que verlo Bueno, claramente No creo ni que valga la pena Probarlo en Forza Horizon 5 ¿Vale? Porque va a quedar un vídeo Muy largo para la chapuza Que es esto Fíjate que he empezado de manera jocosa Incluso sintiéndome un poco mal ¿No? Porque lo he visto un volante Con buenas intenciones Pero si verdaderamente No he instalado mal un driver O O No he leído correctamente el manual O el volante no está bien configurado O es una unidad Defectu Defectuosa Como esta unidad de Lancia Stratos Que se venderá pronto en Mercado Racing En cuyo caso Lo pondría en la descripción del vídeo Y En el comentario fijado ¿Vale? Lo pondría en caso de que De que lo que estuviese diciendo Estuviese Motivado por una unidad Defectuosa O cosas por el estilo Os lo diría Os lo puedo asegurar Encontraría la manera De comunicaroslo chicos Pero Obviando eso Porque obviamente no quiero Meterme en problemas legales Con ninguna empresa Ni cosas por el estilo A ver si me voy a estar metiendo Con un volante Que en realidad está de puta madre Dado que lo que yo digo Tengo una gran responsabilidad Con respecto a lo que digo Porque Si critico un producto Puede que sus ventas bajen Porque por algún motivo De la ¿Cómo hago este salto? Si es que no se puede Si es que no se puede Si es que no se puede Tío Tengo una gran responsabilidad Porque por algún motivo Si digo que un producto Es una mierda Nadie lo compra Me cree ni punto ¿No? Ah Entonces Joder No quiero desprestigiar El trabajo De las personas Que habrán estado envueltas En esto Pero Lo siento chicos Es que es una verdadera chapuza Y no quiero Ni que os acerquéis A este volante De verdad A ver el freno de mano Muy bien Ahí Venga Joder Como quieren Enciende la luz del cuarto Para irse a mear a medianoche La pedalera por cierto Si se me está moviendo Como estaréis pudiendo ver Tomar por el culo Encima Estos putos botones Son mazo intrusivos Tío Parecen cucarachas Y están ahí Y son muy molestos También están por la parte de atrás No valen ni para tomar por culo Tío ¿Qué cojones hacen ahí? No se supone que tengo que ir así Pues claro tío Una membrana cutre ahí Que Dios Me está dando muchísima grima Chicos No sé en cuánto tiempo Vamos a hacer este tramo Se me está alejando La pedalera La voy a acercar Venga Hala Dale Dios Nada chicos Es espantoso No vamos a hacer más pruebas Que la que estáis viendo Ahora mismo Porque el volante Es absolutamente deplorable Por eso me ha dolido Tanto el otro día Cuando vino tanta gente A decirme Es que estás equiparando El PXN Al nivel del G29 Y eso es un volante Chinaco tal Como si los chinos No supiesen hacer cosas buenas Y solo supiesen hacer esto ¿Sabes? O como si verdaderamente importase ¿Sabes? O sea El PXN me ha parecido un volante Absolutamente espectacular Y creo que este vídeo Más que desacreditar este volante Acredita el PXN Que sí Que vale bastante dinero más ¿No? Al fin y al cabo son casi 200 euros más Pero ¿Por qué está engranada la cuarta? Sí Es que estaba engranada la cuarta Bueno Voy a partir de la base De que lo había engranado mal Ah No sé Es lo que os digo Parece que acredita más el PXN Porque es un volante De puta madre Pese a ser chino Y parece que viene Sobre todo A A cambiar la fama De los volantes chinos En el Sin Racing Porque Esto es de toda la puta vida Un volante chino En Sin Racing Un volante con latencia Con zonas muertas Lo que pasa es que Como norma general Los volantes chinos No traen cambio en H No traen embrague No traen una pedalera Que dé lo suficientemente el pego Desde luego No son personalizables Y suelen tener este diseño recargado Que parece un Volkswagen Arlequín Pero Oh Dios mío Es que no se puede No se puede Joder Es Es como conducir borracho Es gelatinoso Y todo esto Mientras aprietas el volante Ay 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 Mientras aprietas el volante Hacia abajo Para que no se te salga Es absolutamente Espantosísimo Tío Segundazo Freno de mano Venga coño Madre del amor hermoso Bueno ya queda poco tramo Vamos a ver que tiempo hacemos Madre de dios Llevamos ya cuatro minutos y medio Es espantoso Es muy malo Horrible No recomiendo la compra Bajo absolutamente ningún concepto Y si hay alguien de esta marca Que está viendo este vídeo Y cree que se puede deber A que es una unidad defectuosa O cosas por el estilo Estaré encantado De que me manden otra unidad En correctas condiciones En correcto estado Para volver a hacer esta review Porque este resultado Es absolutamente intolerable Hemos sido Un minuto más lentos Hemos hecho 4.48 Frente al 3.50 Que hicimos con el PXN Es injugable Es absolutamente injugable Es desagradable Es inútil Es estúpido Se sale del sitio No tiene force of attack Tiene latencia Tiene Tiene zona muerta Tiene Es un puto mando Con un montón de plásticos Y Esto no vale para nada No vale para nada Tío A ver A estas alturas de la grabación del vídeo Ya se va hasta la polla Y ocurrió esto Dígamelo Oye Que te apetece Una lana Y con marido Pitas a la fornita Así que ¡Mua! ¡Mua! Me tomé un Zumo De mora Nos marcamos tremenda Lanking party Con unas muy cachondas Victory Royale Y ahora estoy aquí Al día siguiente Llevo varias horas Preparando la conclusión De este vídeo Y a que no sabéis qué Tengo un primer bombazo El volante No es chino El volante Es Español También he intentado ir a la web Del volante Frtech.com Pero está en mantenimiento También he encontrado Una página que se llama Blade Donde puedes descargar el manual Las guías Los drivers Que los cuales no han mejorado Absolutamente nada de la situación Esto ya lo utilicé para el vídeo Que grabé ayer Pero es interesante ver que destacan Que el sensor de giro electromagnético Mejora la capacidad de giro Reduce la latencia Y elimina el ángulo muerto Vibración Santo Dios No quiero pasarme de jocoso Porque no me quiero ganar una denuncia Y de hecho insisto Si FRtech ve este vídeo Y cree que esto se debe a una unidad defectuosa De verdad Que me manden una unidad Y vuelvo a hacer esta review No obstante es algo que dudo cuantiosamente Porque investigando otros canales de YouTube Con el mismo volante Me he fijado en que tienen el mismo problema Fijaos como este venda gira el volante Pero el coche no gira prácticamente nada Hasta que supera ciertos grados de giro Veis ahí ha tardado un huevo También he encontrado un potencial rebranding Creo que este volante también se vende Como Suzuka Will 900R El cual por supuesto Tampoco está exento De sufrir los mismos problemas Porque creo que Fíjate si es incapaz De llevar el coche enderezado En fin Llegados a este punto Haría como los romanos Vale Le daría el pulgar para abajo Cogería un bate de baseball Y lo reventaría a hostias Postdata En realidad esto creo que no es cierto Los romanos no hacían eso O por lo menos no exactamente así Pero bueno No obstante Con la nueva legislación Del tema del BOE Y todo ese rollo Estoy acojonado Y no quiero que me caiga una multa Fuera coña Y por supuesto no quiero ganarme Una denuncia en el canal Porque no os podéis hacer La cantidad de veces Que me han amenazado Con denuncias en este canal Por ser así De hecho agradecería A posibles abogados y legisladores Que estén viendo este vídeo Que me dijesen Cuál es el límite de la legalidad Y si este vídeo De hecho es denunciable Porque no debería Solo es una review jocosa Lo considero un vídeo A la altura del volante No recomiendo la compra Bajo absolutamente ningún concepto No jugaría ni con tu dinero tío El manual es una chapuza Tiene tantas combinaciones Es más complicado Que manipular un reactor En Chernobyl tío El vídeo lo he hecho Porque un sub me dijo Que tenía este volante Y que estaba bastante guay Pues chico Lo siento Siento que tengas este volante De verdad Merecéis algo mejor Así que voy a seguir comprando Este tipo de volantes Para que no tengáis Que comprarlos vosotros De hecho para el próximo vídeo El próximo mes O cuando sea O cuando la economía Me lo permita En base ya sabéis A los juegos que compréis En Instagram Y las participaciones En el sorteo ¿Querríais un vídeo Con uno de esos famosos Ori Que tanta trayectoria Tienen en el canal? ¿Queréis que pruebe Uno más serio? Yo creo que toca uno más serio ¿No? Un Thrustmaster T248 La verdad que me llama Mucho la atención El meme del Truforce ¿No? Del OIT G923 También podría ser interesante También puedo intentar Estirarme y pillar Una Fanatec de Pro De esas La 0.5 En fin Podéis dejármelo en comentarios También junto con las otras cosas Que os he pedido A lo largo del vídeo Que tremenda tesis os he pedido Respecto a la nota Chicos para mí Este volante es un 0 ¿Vale? Es un 0 Le voy a poner un 1 Porque funciona Porque los periféricos Es que el problema Es el volante y la base De hecho solo la base Pero los periféricos Pueden valer la pena Si compras un adaptador De RJ45 a USB Y los conectas al ordenador Y utilizas otro volante Pueden valer la pena La pedalera y el cambio en H Perfectamente Pero así Olvídate En fin nenes Ese ha sido el vídeo No quiero alargarlo más Siento que haya habido Tampoco gameplay Pero es que no Es que literalmente No vale la pena Chicos de verdad Veremos si tenemos más suerte Con los futuros volantes Pero bueno Nenes como siempre Un abrazo muy fuerte Besos desde la boda de frijoles Y como siempre Salud Bueno nenes Os dejo por aquí A Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés El que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Oye Podría dejar este outro Para más vídeos